La búsqueda del esteliano que desapareció desde el pasado domingo que fue arrastrado por las corrientes de la quebrada El Zapote cuando intentó cruzar el puente ubicado en el barrio Boris Vega ha concluido. En horas de la mañana de este miércoles 12 de octubre fue encontrado el cuerpo de Gustavo Adolfo Talavera por un ciudadano en las aguas del Puente Vado que cruza la finca El Tuco carretera hacia Miraflor. Al lugar acudieron los bomberos unidos, Cruz Roja, Policía Nacional y peritos del Instituto de Medicina Forense. El trabajo que realizaron los bomberos unidos, Cruz Roja, Policía Nacional y peritos del Unidos, Cruz Roja, Policía Nacional y las Brigadas Municipales de Rescate fue muy intenso y es reconocido por cada uno de los familiares del ahora oxiso. A las seis de la mañana lo llamaron, parece que es un poblador de aquí, de la empresa de aquí, que miraron un cuerpo que estaba ahí flotando y entonces los dejamos venir para acá. Nosotros salimos desesperados, pues a ver, también encomendándolo a Dios para darle cristiana sepultura. Le doy gracias a Dios, a la Madre Santísima, al alcalde, a todos los bomberos, a todo amigo, hermano, todos los que los han apoyado para hallar el cuerpo de mi hermano. No tengo con qué pagarles, pero yo sé que hay un Dios que él le va a pagar muchísimas gracias porque ayer estuvimos en oración, le pedimos al Señor que lo hiciera esta maravilla, que el cuerpo de mi hermano apareciera para darle su cristiana sepultura, para saber a dónde va a quedar. Vamos, gracias a Dios, primeramente porque nos dio el regalo de poderlo encontrar y poderlo dar una cristiana sepultura. Le agradecemos principalmente al alcalde que nos apoyó, pues nos dijo que no iba a suspender la búsqueda mientras no fuera encontrado. Sus familiares y amigos le brindaron cristiana sepultura al señor Gustavo Adolfo Talavera en el cementerio municipal señor Esquipulas. En noticias al cierre, Luisa Ruiz.